Hace tres años iniciamos esta administración y lo hicimos con retos muy complejos que nos han llevado a tomar decisiones muy difíciles pero necesarias y muy urgentes. Hoy podemos afirmar que hay un antes y un después en Querétaro, un antes y un después en infraestructura y movilidad, un antes y un después en el transporte público, un antes y un después en los servicios de salud y educación, un antes y un después en economía y en seguridad. Podemos decir con plena convicción que estamos resolviendo los grandes retos de hoy con una visión hacia el mañana. Hemos invertido cifras históricas en infraestructura, tal es así que durante esta administración hemos entregado en promedio una obra cada día durante estos últimos tres años. Realizamos un proyecto indispensable para mejorar la vida de las y los queretanos, sobre todo aquellos que se trasladan en transporte público. Paseo 5 de febrero. Y aunque no ha sido fácil, podemos afirmar que es la obra más importante del siglo para nuestro estado. Con esta visión estamos resolviendo los problemas estratégicos del futuro, como el agua. Un derecho para todos y seguiremos trabajando para garantizar su abasto para los próximos 50 años. En temas de movilidad y de transporte, conectamos al estado con vías que acortan distancias, más rutas y unidades nuevas de clase mundial. Ampliamos a más sectores la tarifa de sólo dos pesos. Y por primera vez en la historia de nuestro Querétaro, mejoramos la movilidad de la sierra gorda con la llegada de Crovan y Croray. Un pilar esencial ha sido el tema de la justicia, preservar la paz para mantener la calidad de vida de las y los queretanos. En el índice de Estado de Derecho, hoy somos el primer lugar nacional por tercer año consecutivo y por sexto año el número uno en justicia penal, obteniendo la mejor calificación en este 2023. Con estos grandes temas resueltos vamos por más y no vamos a descansar hasta lograrlo. Hoy regresamos a las calles para estar cerca de ti con los mejores programas sociales estatales de todo el país para que todas y todos los queretanos en todos los rincones del estado tengan el mismo horizonte y nadie se quede atrás. Así llevaremos a nuestro Querétaro al siguiente nivel. En Querétaro hay un antes y un después, un antes lleno de compromisos cumplidos y un después lleno de desafíos y retos por superar. Sabemos que vamos por buen camino, pero hay un trecho por recorrer. Sigamos juntos, hoy es nuestro momento para seguir construyendo el mejor futuro de Querétaro. Va por ti, va por tu familia, cerca, juntos, adelante.